Hoy en el programa oficial del motociclismo tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Además tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la segunda fecha del Campeonato de la Asociación de Corredoras de Guatemala y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que ¡arrancamos! ¡Suscríbete al canal! del motociclismo nacional e internacional. Antes de comenzar quiero recordarte que siempre estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, así que escríbenos a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión y dinos desde dónde nos sintonizas y en ese instante vamos a responder a tu mensaje. Yamaha está realizando el gran lanzamiento del nuevo YXE700 EPS y a continuación te tenemos todos los detalles. En esta mañana de jueves se está llevando a cabo la presentación y lanzamiento oficial del nuevo Yamaha Wolverine 700. No te muevas, acompáñame a conocer más detalles e impresiones de este nuevo UTV. Bueno René, por fin se llegó el día de poder presentar este nuevo UTV. Sí, buenos días, gracias a Pasión por las Motos por acompañarnos. Creo que ustedes ya lo tienen en su agencia. Bueno, es una evolución del Wolverine. Esta es la versión R-Spec que tiene algunas prestaciones adicionales respecto al Wolverine normal. Principalmente la suspensión calle vea ajustable, nuevo mapeo, nueva relación de compresión del motor. Dentro de las otras cosas que son similares con el Wolverine normal pero que es importante resaltar está la protección de metal abajo, todo el skid plate que trae a lo largo de todo el chasis y también de las flechas y las puntas de flecha que vienen con protección. Esas digamos son cosas muy muy importantes. El sistema de inyección de 44 milímetros es algo importante. Siempre me preguntan cuáles son las cosas como que diferencian al Wolverine de otros modelos. Los voy a decir puntualmente. Uno es la confiabilidad. Está digamos desarrollado sobre el mismo motor del Rino, el motor 700 Big Board de Yamaha. La diferencia obviamente como les mencioné viene mapeado diferente con una nueva relación de compresión para entregar más potencia y torque que el Rino. Pero digamos la confiabilidad de ese motor ya está probadísima. La suspensión también, la ultramatic, perdón la transmisión ultramatic también que está sumamente probada. La CVT de Yamaha con un sistema de tensión automática es la más confiable del mercado. A diferencia de muchas transmisiones de la competencia que se soban, la de Yamaha no. El Wolverine tiene una capacidad de arrastre de 1500 libras. Eso dice mucho también sobre la transmisión, lo que puede soportar esa CVT, que es una gran diferencia. Esas digamos como que son las características más importantes. La confiabilidad del vehículo y ahí viene la maniobrabilidad. El sistema digamos de dirección asistida de Yamaha EPS también ya se ha probado, ya la gente lo conoce. Entrega una sensación de manejo muy muy precisa que es sumamente importante en mal camino. Sobre todo también para que no sea una conducción cansada. Entonces esas son las dos cosas que yo más resaltaría sobre el Wolverine. Los invito a que vengan a conocerlo. Lo vamos a tener acá en Miraflores a partir de hoy jueves hasta el domingo. También lo pueden ver en nuestras agencias. Obviamente lo pueden ver en las de ustedes. De pasión. Ahí lo pueden ver exhibido. Bueno, hablemos también de un aspecto muy importante, René, que es la altura y la anchura de este UTV. Pues nosotros más que todo, en las travesías extremas de pasión por las motos, nos hemos visto pasar por caminos y veredas muy estrechas y dificultosas. Bueno, empecemos por lo más importante que es la distancia al suelo, que es de 11.4 pulgadas para ser exacto. Eso es sumamente importante porque es el alto de obstáculos que puede pasar el Wolverine. En cuanto a medidas, el Wolverine tiene dos metros de ancho por tres de largo. Es sumamente compacto. Es más grande que el Rino, por ejemplo, pero sigue siendo un vehículo bastante compacto. Precisamente para ese tipo de veredas complicadas en las que un vehículo muy grande no puede pasar o es sumamente complejo pasarlo. El Wolverine pasa fácilmente. Es muy maniobrable por esas dimensiones. Entonces, el recorrido de la suspensión, la suspensión es variable, entonces va a depender también mucho del gusto de quien lo maneja, que lo ajuste de acuerdo a su peso, a cómo él quiere el rebote y eso va a variar también el recorrido de la suspensión, obviamente. Es muy versátil en ese sentido. Además, aquí en Miraflores vamos a tener una exhibición este fin de semana que es el Día del Padre, a partir de hoy jueves hasta domingo, donde pueden encontrar todos los regalitos y juguetes para papá. Tenemos ATVs, el Side by Side, Wave Runners y motocicletas. Seguro van a encontrar algo que a papá le guste y vamos a tener bisacotas, hasta 10 palos precio he contado. Así que vengan, acérquense o lleguen a nuestras agencias. Están todos invitados. Por supuesto, también en la agencia Pasión por las Motos lo pueden encontrar, así que los invitamos a que nos visiten. Continuamos con más del programa No Se Muevan. La segunda fecha del Campeonato Nacional de Asociación de Corredores de Moto Velocidad se celebró en la pista del Autódromo Pedro Cofiño. Pasión por las Motos estuvo presente y logramos captar las mejores imágenes para todos ustedes, en donde se ve el desempeño de estos aguerridos pilotos que luchan por las primeras posiciones en la pista del Autódromo Pedro Cofiño. Veamos a continuación las imágenes de todo lo que sucedió. La Asociación de Corredores de Moto Velocidad ACMG llevó a cabo la segunda fecha de su gran campeonato, el pasado domingo 29 de mayo en la pista del Autódromo Pedro Cofiño. A este campeonato se hicieron presentes alrededor de 130 pilotos que viven la pasión por las motos, mismos que se vieron amenazados por el clima que se presentaba en el recinto. Los pilotos temían no poder desarrollar su mejor esfuerzo sobre una pista mojada, pues el clima pronosticaba una fuerte lluvia, pero conforme fue pasando el tiempo, el sol fue calentando y el pronóstico fue mejorando. Los pilotos participan clasificados en las categorías 100 a 150, 300 a 400, 200 a 250, 600 interclubes, 1,000 interclubes, 600 a 1,000 expertos. En la categoría 100 a 150, Danilo de la Cruz se apoderó del primer lugar, de segundo Raúl Juárez y de tercero Jonathan Martínez. Los pilotos con motos 200 también se hicieron presentes. En ella participaron 16 pilotos destacando la participación de Walter Camposeco, de segundo Carlos Enrique Vázquez y de tercero José Francisco Lorenzana. En la categoría 300 a 400 centímetros cúbicos, el primer lugar fue para Alejandro Mazariegos, de segundo Luis Pedro Barrientos y de tercero Rafael Arroyo. En la categoría 600 el gran ganador fue Carlos Argueta, de segundo Miguel Estacuy y de tercero Rudy Funes. Con motores más potentes se hicieron presentes los pilotos con motores 1,000 centímetros cúbicos, con una presencia de 10 pilotos, destacando en el primer lugar Jeremy Cristales, de segundo Guillermo Rodríguez y de tercero Esteban López. Una de las parrillas más nutridas fue la de los pilotos con motores 600 centímetros cúbicos, en la clasificación Interclubes, haciendo un total de 21 pilotos, pero solamente tres lograrán un lugar en el podio, siendo los tres primeros lugares Carlos Argueta, de segundo Miguel Estacuy y de tercero Rudy Funes. Además los pilotos expertos también se hicieron presentes. Ellos participaron en las categorías 1,000 y 600. En esta categoría tenemos motores más potentes con pilotos más expertos, quedando en la categoría 1,000 centímetros cúbicos, Enrique Villagrán con el primerísimo lugar, de segundo Julio César Piscuy y de tercero Brian Chacón. Mientras que en las 600 centímetros cúbicos, Eder Funes quedó en primer lugar y de segundo Alex Resinos. La competencia concluyó a las 3 de la tarde, todos los pilotos se vieron muy contentos por participar y marcar huella en la pista del autódromo Pedro Cofiño, quedando pendiente los detalles para la siguiente fecha. Buenas tardes queridos amigos, aquí disfrutando de la segunda fecha del campeonato de Asociación de Corredores de Guatemala, pues gracias a Dios nos fue bien, conseguimos el primer lugar en la categoría Intermedios Expertos, y pues agradecido con mucha gente que me ha apoyado, a mi padre, a mi madre, gracias a Dios estamos regresando de un incidente muy grave hace ocho meses, pero aquí estamos dando batalla, gracias a Dios seguimos entrenando para incorporarnos a las demás categorías del campeonato nacional, esperando que se nos dé la participación en el campeonato salvadoreño. Muchas gracias a Pasión por las motos, por la entrevista, a Enajenado Racing Club, que es el club al cual pertenezco y represento en esta categoría. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Enrique Villagrán, este 28, 29 de junio participamos aquí en la segunda fecha del campeonato de Asociados, y pues participé en la categoría Mil Expertos, y conseguí para Mototeam Evolution el primer lugar, en los dos hits, y pues alegre, contentos, el clima favoreció, y la pista estuvo preciosa para estar en moto. Bueno, mi nombre es Jeremy Andrés Cristales, el día de hoy corrí la categoría Mil Clubes, el cual tuvimos un excelente resultado con un primer lugar, pues la pista estaba en excelentes condiciones, y creo que compartir con todos los pilotos de diferentes clubs es bastante bonito. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Raúl Juárez, participo en la categoría 100 a 150, a Dios gracias hoy tuve la oportunidad de participar y ganar en el segundo lugar de la categoría, todo estuvo muy alegre, muy ameno, nos venimos a divertir, y a vivir siempre la pasión de las motos. Quiero recordarte que debes utilizar el mejor lubricante, por supuesto, te estoy hablando del nuevo Top One Action 20 W50, es semi sintético y está avalado por la Federación Internacional del Motociclismo, para que pueda ser utilizado en los motores más exigentes del mercado, así que no se te olvide solicitarlo en el próximo cambio de aceite de tu motocicleta. Así es, bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero no te muevas porque al regresar lo que muchos están esperando, todos los detalles de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! J.C.N. te invita a conocer su nueva agencia ubicada en Callalá, en donde para empezar podrás encontrar el nuevo Bistro Tentaciones, donde podrás disfrutar de una deliciosa comida italiana, además tu atención será captada por las hermosas Vespa. Y también encuentras una amplia gama de motos Gucci. Y si te apasionan las cuatro ruedas, también encontrarás la línea de ATVs y UTVs de la reconocida marca Ártica. La marca Aprilia también está presente en la nueva agencia de J.C.N. ubicada en Paseo Callalá. ¡Te esperamos! Y como le comentábamos antes de ir al corte, el pasado 11 de junio el Club Enduro de Guatemala celebró su cuarta fecha del Campeonato Nacional y el epicentro fue la pista Corico en Chiquimula. El calor se hizo presente, pero esto no fue impedimento para los pilotos poder desarrollar esta actividad sin ningún problema, en la cual asistieron más de 100 pilotos a esta competencia. A continuación veamos las imágenes de todo lo que sucedió y revivamos este gran momento lleno de adrenalina. Chiquimula recibe en esta ocasión a los pilotos exponentes más grandes del enduro para poder celebrar todos juntos la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Acompáñame a conocer todos los detalles y la adrenalina que se está viviendo precisamente en estos momentos en la pista Corico. Así es Andrea, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro se llevó a cabo el pasado sábado 11 de junio en la calurosa pista de motocross Corico en el departamento de Chiquimula. Como ya es costumbre en cada uno de los eventos relacionados al motociclismo en Guatemala, BRC siempre se ha hecho presente. Para eso le doy la bienvenida a Denis, quien en esta ocasión pues viene representando a esta marca tan prestigiosa. Denis, cuéntanos, ¿qué nos pueden ofrecer en el stand de BRC y cómo están apoyando? Es lo que sí Andrea, un gusto encontrarte nuevamente con toda esta gente que vive la pasión por las motos, esta vez en Chiquimula, un lugar muy hermoso. Como siempre, tú ya lo dijiste, apoyamos tanto a los corredores como trayéndole producto a la gente para que lo pueda lucir. Traemos siempre un stand completo, aceites, llantas, indumentaria, trajes, guantes y también lo casual para que la gente lo pueda disfrutar en grande. Bueno, dos viajes en uno, vienen a disfrutar de esta competencia y pueden comprar todo lo que necesiten con respecto a artículos relacionados al motociclismo sin necesidad de ir a la ciudad capital, aprovechamos para hacer una invitación. Por supuesto, los invitamos a que no se lo pierdan, de verdad, esto se pone buenísimo y lo disfrutamos al máximo. Le doy la bienvenida a Heller Orozco, quien es el representante en esta ocasión de Cadiza, que también dice presente en la cuarta fecha de Enduro. Bueno, cuénteme Heller, bienvenido a Pasión por las Motos, ¿de qué manera están apoyando esta actividad? Pues nos encontramos en la cuarta fecha de Motoenduro a nivel nacional, estamos acá en la pista Corico, Chiquimula. Estamos apoyando también a lo que es el distribuidor de acá de Motos Oriente, ahí con Doña Zayda Bacramonte, la distribuidora autorizada de acá de Motos Quimco. Buenísimo, un mensaje muy especial para nuestros apasionados por las motos. Pues que sigan con este deporte extremo que es muy bonito y que sigo apoyando porque en algunos lugares la gente como que no lo conoce o no le gusta apoyarlo, pero sigamos adelante, sigamos apoyando el deporte extremo. Un deporte muy bonito y muy extremo, nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Le doy la cordial bienvenida a Julio Pais, que viene en representación de Yamaha. Bueno Julio, bienvenido a Pasión por las Motos, cuéntame, ¿cómo están apoyando en esta ocasión al Enduro? Buenos días, pues en este Enduro acá en Chiquimula, estamos patrocinando a los corredores que tienen Moto Yamaha, brindándoles el soporte técnico y adicional a eso, estamos acá brindándoles hidratación y pues todo, ¿verdad? Acá estamos en el toldo Yamaha y los invitamos a que nos visiten. La Perla de Oriente fue testigo de la impresionante pista de Enduro con obstáculos naturales que exigía mucha maniobrabilidad, fuerza y equilibrio. Contó con varias zonas de alta dificultad en donde el piloto tenía que sobrepasar cada obstáculo con seguridad y precisión. Este campeonato está avalado por la Federación Nacional de Motociclismo, en el que se presentaron más de 100 pilotos, los que alcanzaron a competir y vivir la adrenalina sobre la pista que diseñó la Junta Directiva con el apoyo de los representantes de la Asociación de Motociclistas de Chiquimula, Aso Mochi. En estos momentos me encuentro con el presidente del Club de Enduro de Guatemala, André López. Bueno André, bienvenido a Pasión por las Motos nuevamente. Cuéntame, ¿se está desarrollando la cuarta fecha del campeonato nacional aquí en Chiquimula? Mira, la verdad que tuvimos una tormenta fuertísima noche, pensamos que las condiciones de la pista iban a cambiar, gracias a Dios. Pues este sol está algo fuertecito, nos está haciendo un lindo día, ya casi todo se secó. Ya están pasando nuestros pilotos de aquí por la extrema, están regresando de su primera vuelta, son tres vueltas las que tienen que dar hoy, más o menos son cinco horas y media de carrera y salieron 186 pilotos otra vez, gracias a Dios, entre todas las categorías y esperamos que realmente puedan regresar con bien y se estén disfrutando toda esta ruta que preparamos para ellos. La quinta y sexta fecha, lo estamos programando junto con un centroamericano invitacional, eso va a ser el 24 y 25 de septiembre en Salamá. Bueno, aprovechamos el espacio que nos brinda Pasión por las Motos para la invitación correspondiente. Ok, entonces a todos los pilotos que están todavía en casa, que no nos están acompañando, a la familia que quiera ir a disfrutar de esta fecha, pues seriamente los invitamos, que se vengan, es un eventazo el que nos estamos gozando acá, se lo van a gozar igual allá, la fecha es de dos días, entonces hay bastante para poder montar. Bueno, amigo de Pasión por las Motos, la invitación ya está hecha para irnos todos en septiembre rumbo a Salamá, a dos fechas grandes para disfrutar la quinta y sexta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Pero mientras tanto los dejamos con las siguientes imágenes de lo que se está viviendo en estos momentos, porque el evento está cardíaco. La pista contó con grandes obstáculos, mismos que cada uno de los pilotos tenían que vencer uno por uno, pasando por charcos de lodo, una cama de piedras, troncos, llantas y piedras en diferentes lugares que dificultaron el desempeño de los competidores. Las altas temperaturas se vieron reflejadas en el calor que distingue a Chiquimula, siendo este el principal obstáculo para los pilotos, pues tuvieron que hidratarse y entrenar el doble para poder resistir y terminar la ruta. La pista de super expertos y expertos tuvo una longitud de 50 kilómetros a 3 vueltas para completar 150 kilómetros de recorrido. Para los novatos, la distancia fue de 35 kilómetros a 3 vueltas para completar un recorrido de 105 kilómetros. En la etapa libre, los espectadores pudieron apreciar una pista bastante dura en donde la mayoría de los pilotos sufrieron caídas leves, mientras que los super expertos gozaron de una pista bastante ajustada y apretada, con la finalidad de ver quiénes son los que están posicionándose de la mejor manera en el campeonato para prepararlos como realmente se debe y que sean los seleccionados para representar a Guatemala en el campeonato latinoamericano en el mes de septiembre a realizarse en Costa Rica. La siguiente fecha se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en Salamá, Baja Verapaz, y serán dos días de competición llevándose a cabo la quinta y sexta fecha del campeonato nacional, siendo este un evento invitacional a nivel centroamericano, esperando la participación de pilotos de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Regresamos contigo Andrea para obtener los comentarios de los pilotos. La familia Flores continúa dando batalla y marcando territorio como siempre en el motociclismo y en esta ocasión nos sorprendieron en el campeonato nacional de enduro. Tenemos a dos grandes exponentes del enduro como lo es Mauricio Flores y Gerber Flores. Bueno Mauricio, cuéntame un poquito cómo te fue eso en la pista y en el recorrido. Pues bastante bien, el calor fue el mayor obstáculo que sufrimos hoy, pero todo muy bien, las tres vueltas perfectas, ahora esperar resultados. Muy bien, a esperar resultados, así se habla. Gerber Flores, el papá de Mauricio, qué bendición poder acompañar a su hijo en este tipo de competencias y compartir la misma pasión. Por supuesto, sí, muy contentos nuevamente de volver a vivir lo que es una pasión, que ya se ha vuelto pues toda una tradición en la familia, ya son casi 30 años haciendo esto. Mauricio desde que nació, 16, 17 años también haciendo lo mismo. Pues estamos muy contentos de venir al calor, que este realmente fue nuestro mayor obstáculo, como decía Mauricio, nosotros somos de tierra fría y en Tecpán pues entrenamos a otra temperatura. Pero estuvo bien, las tres vueltas nos las gozamos mucho. La libre del epicentro estuvo muy, muy técnica y la pasamos muy bien. Muchas felicidades a la gente de Asomochi, los organizadores, el Club Enduro de Guatemala y a ustedes también por la cobertura también, muchas gracias. ¿Y la competencia cómo la siente con sus demás compañeros? Muy reñida, muy reñida, demasiada competencia, muy jóvenes, muy buenos, muy buenos. Bueno, pero siempre vamos a seguir con el mismo entusiasmo y el mismo ánimo para la siguiente fecha, siempre va a competir. Sí, claro que sí, a prepararme mejor porque ahorita solo tuve 15 días de preparación, ahorita sí ya me voy a meter de lleno para darles un poquito de guerra a los muchachos. Bueno, ya hay Alvanés, bienvenido nuevamente a Pasión por las Motos, cuéntame cómo ha sentido el recorrido y la pista hasta el momento en esta competencia. Muy bonito, la verdad que aquí está como a mí me gusta, como dicen todos, bien difícil, y así me gusta, también bien yucada, pero bien bonito el recorrido. ¿Y qué tal el calor? Sí está bastante fuerte. Está fuerte, está fuerte, más en la montaña porque se siente como muy húmedo, está como muy húmeda por lo que llovió noche y todo, entonces se siente que el vapor horrible, no es como aquí, allá se siente horrible, va más vapor. Bueno, ¿y la competencia qué tal con tus demás compañeros? ¿Cómo ha sentido la presión hasta el momento? Re bien, he llegado bien a mis tiempos y todo, en las libres me ha ido re bien, ahorita hoy sí, hoy sí vamos bien, la verdad, gracias a Dios todo bien. ¿Algún agradecimiento en especial? Eh, a Gas Gas, por todo el apoyo que me ha dado, y a Dios, verdad, sin Él no estuviéramos nada aquí, verdad. Hemos llegado al final de esta actividad, lo cual corresponde a la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. La pista Curico y Chiquimula nos recibió con fuertes temperaturas, ya que había demasiado calor, pero también felicitamos al Club Enduro de Guatemala por haber realizado esta actividad con una pista bastante extrema que ofreció adrenalina a todos los pilotos. Club Enduro de Guatemala, muchas felicitaciones, esta actividad se desarrolló sin ningún problema, gracias a Dios, los esperamos para septiembre en la siguiente fecha. Continuamos con más del programa. Te invitamos a conocer la agencia Pasión por las Motos, una agencia 4x4, en donde encontrarás las mejores marcas, tales como Articat, Yamaha, H&M, Kanan, Polaris, y Kinko. Además encontrarás una gran variedad de accesorios de la marca Fox y las motocicletas doble propósito de la marca BMW. MW contamos con las mejores facilidades de pago como Visa Cuotas, Interconsumos y del Banco Geite Continental. Visítanos, estamos ubicados en el kilómetro 22.5 carretera a El Salvador en el Centro Comercial Ecoplaza en el local número 7. Te esperamos. Espero ya estés listo con papel y lápiz en mano para poder anotar las siguientes actividades próximas a realizarse en el motociclismo en Guatemala. Damos inicio el 25 de junio y es que será la próxima travesía extrema y será en Tecpan. Por supuesto, el punto de reunión será en la finca Paz y Cap a las 9 de la mañana. El 26 es la segunda edición del Enduro Cross en San Pedro La Laguna y el epicentro será en el campo alterno a San Pedro. El 26 de junio también es la tercera fecha del campeonato nacional de trial. Del 24 al 26 de junio es el GS Challenge en donde se recorrerá el transversal del norte hacia la Sierra Las Madres de los Cuchumatales, en la cual por cierto todos están cordialmente invitados. El 26 es el gran motocross Yepo Capa en la pista El Suspiro. En el mes de julio, los días 8, 9 y 10 de julio se viene la séptima edición del Gran Rally Internacional Aventura Tropical en Puerto Barrios. Y por supuesto, además ya se acerca el gran evento del reto de los mil kilómetros en motocicleta en un día. Así que prepárate porque en los próximos días tendremos más información acerca de este gran evento. Y si tú quieres que tu evento sea publicado en nuestras redes sociales y aquí en el programa, en el calendario motorizado, es muy fácil y sencillo. Solo tienes que enviar toda la información vía inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Y recuerda que es totalmente gratis. Continuamos con más de Pasión por las Motos. No se muevan. Hoy nos encontramos en Motoshop BRC, una de las mototiendas más grandes de Guatemala, con respecto a la venta y distribución de motos, accesorios y repuestos para el motociclista. Motoshop BRC siempre se ha preocupado y vela por la seguridad de todos sus clientes. Es por eso que siempre recomienda el uso del casco protector, tanto para el piloto como para el acompañante, ya que en ambos es indispensable poder cuidar la seguridad y la vida del piloto. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de la certificación de los cascos y algunas situaciones razonables a las que un casco podría haberse sometido, tales como impacto, penetración, visión periférica, sistema de retención y acondicionamiento. Certificación DOT La prueba o la certificación DOT se refiere a los estándares dispuestos por el Departamento de Transporte DOT. Más bien son requerimientos mínimos que deben cumplir los cascos que van a ser vendidos por su uso o en las diferentes calles de cada país, incluyendo Guatemala. Certificación ISI Es la norma aplicable a las regulaciones de cascos provista por la Comisión Económica para Europa y las Naciones Unidas. Actualmente es la usada más comúnmente en los países de Europa y reconocida por su gran apego a la protección personal. Además de ser la escogida por la gran mayoría de las competencias internacionales como el MotoGP y eventos avalados por la Federación Internacional del Motociclismo. En conclusión, no es necesario que un casco se vea bonito adentro de la vitrina de una tienda, o que tenga logos y colores que llamen mucho la atención, sino que cumplan con las normas básicas que exige el reglamento de tránsito, como lo es la DOT o la ISI. Te invito a que visites Motoshop BRC, ya sea en Zona 4, Boulevard Liberación o Galerías Prima, para que puedas encontrar el casco que más te guste. Continuamos con más de Pasión por las Motos. No se muevan. Y te recordamos que seguimos en línea, así que escríbenos y dinos desde dónde nos sintonizas a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión y en este instante vamos a responderte. Ha llegado el momento de ir a un breve corte comercial, pero antes queremos recordarte que debes utilizar el nuevo lubricante Top One Action 20 W50, ya que es cime sintético y está avalado por la Federación Internacional del Motociclismo para que pueda ser utilizado en los motores más exigentes del mercado. Así que no se te olvide solicitarlo en el próximo cambio de aceite de tu motocicleta. Vamos a un pequeño corte comercial, pero al regresar tendremos todos los detalles de técnicas de manejo para motocicletas doble propósito. Así que no te muevas de ahí. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Lo más importante para todos los seres humanos es vivir seguro, pero sobre todo tranquilo. Y esto solo lo puedes lograr con una aseguradora que te brinde atención especializada las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Quiero contarte que Grupo Cofisa, corredora de seguros, puede brindarte toda la atención especializada que puedas necesitar para tu vida y así vivir tranquilo. Ellos cuentan con una gran gama de seguros, por ejemplo, para autos, motos, seguros médicos, seguros de vida, seguro para tu vivienda y por supuesto seguro empresarial. Si te acercas a sus instalaciones vas a ser atendido de la mejor manera, por supuesto con personal altamente capacitado y calificado, que pueden orientarte a escoger el seguro que más te convenga y por supuesto que se adecue a todas tus necesidades. Puedes comunicarte al teléfono 5550-7507 o al PBX 2387-9999. Recuerda, Grupo Cofisa, un paso adelante. Y ha llegado el momento de agradecer a nuestro patrocinador Glam que se encarga siempre de nuestro vestuario y te hacemos la invitación para que visites la tienda de Glam, su showroom ubicado en Condado Naranjo en la dirección que aparece en pantalla. Visita Glam, ahí encontrarás unos jeans divinos que te quedan muy bien porque los jeans Glam son la horma perfecta que hace lucir tu figura genial. Así que ya lo sabes. Y si estás por la ciudad de Antigua, Guatemala, pues puedes visitar la nueva tienda Glam que está ubicada en calle 33 del Arco. Ahí está local número 7, Visita Glam. Así que no tienes excusa, ve, puedes encontrar jeans, blusas, carteras, accesorios, en fin, todo lo necesario para que siempre luzcas muy bella. El agradecimiento por supuesto a Angie es especial para Jeans Glam. Por supuesto, nosotros continuamos con más información del programa y del motociclismo en Guatemala. Y quiero contarles de que JCN realizó recientemente la presentación de nuevos modelos muy lindos, por supuesto, hacia el mercado guatemalteco. Nosotros estuvimos presentes en la conferencia de prensa para poder llevarles toda la información de lo que sucedió. Así que veámosla a continuación. Con la finalidad de estar a la vanguardia en el mundo del motociclismo, en estos precisos momentos, JCN está llevando a cabo el lanzamiento oficial de dos motocicletas que han venido a innovar en el mercado y, por supuesto, a robarse las miradas de todos los presentes en esta actividad. Por supuesto, les estoy hablando de la motocicleta Piaggio Liberty 150 ABS y de la motocicleta Aprilia SR Motar 125. Así que no te muevas y acompáñame a conocer todos los detalles de este gran lanzamiento. Con la finalidad de estar a la vanguardia en el mundo del motociclismo, el pasado jueves 5 de mayo, JCN realizó el lanzamiento oficial de dos motocicletas que han venido a innovar con su aspecto único y especial. Te estoy hablando de la nueva Piaggio Liberty 150 ABS y la motocicleta Aprilia SR Motar 125, mismas que se robaron la atención y las miradas de todas las personas que se hicieron presentes a esta actividad. Rolando Bonifaz, bienvenido a Pasión por las Motos. Bueno, cuéntame, ¿qué le parecen estas dos increíbles motocicletas? Andrea, buenas noches, muchas gracias. Muy bonitas, la verdad. Soy acreedor de una de ellas, de la Supermortar 125. Son unas motos muy bellas, muy bonitas, versátiles, para uso en la ciudad, más que todo. Y se las recomiendo, la verdad. Pero no solo esa, les recomiendo todas las demás. Hay que tener 5 motos, si es posible. Buenísimo, 5 como mínimo, así que ustedes ya saben. Bueno, Rolando, gracias por su comentario y pues que disfrute esta actividad que ha sido preparada para todos ustedes. Continuamos con más. Juan José Petsarossi, un gran apasionado por las motos. Bienvenido a nuestro programa y, por supuesto, a este gran lanzamiento. Cuéntame, ¿qué le parece la actividad y, por supuesto, las motos que se están lanzando? Pues mire, yo creo que los señores de Vespa, JCNSA, están caminando por el sendero correcto, al promocionar como se merece esta marca, la marca de motonetas más famosa del mundo, la más antigua y la que realmente dio lugar a que se fabricaran otras motonetas. Quien conoce la marca Vespa, sabe de la calidad de ese producto, de ese artículo, de esa moto. Muy bien, señor Petsarossi, gracias por su comentario y, por supuesto, por estar presente en este gran lanzamiento. Pero, mientras tanto, continuamos con más. Manejar una motocicleta de doble propósito requiere muchas técnicas y habilidades de manejo. Es por esto, precisamente, que Bavaria Motors impartió un curso con el reconocido instructor José Pinto y muchos pilotos tuvieron la oportunidad de aprovechar esta gran enseñanza. Veamos la nota a continuación. El pasado sábado 14 de mayo, Bavaria Motors organizó un curso de manejo off-road en la finca Shehuyú, en Chimaltenango, la cual se trataba de brindar cursos básicos de manejo off-road impartidos por el reconocido piloto certificado por Bavaria Motors, José Pinto. Fueron 12 pilotos inscritos a este importante curso quienes aprovecharon a mejorar su nivel de manejo con varias de las técnicas y posiciones de manejo. Los participantes aportaron opiniones con respecto al equipo adecuado e indispensable que nunca debe olvidar un piloto, mencionando que el más importante sería el uso del casco. Además, el instructor dio a conocer la posición correcta que un piloto debe tener al montar la moto, y todos los participantes hacían exactamente lo mismo, tomando el debido ejemplo. Luego de discutir cada uno de estos puntos importantes, se dio paso a la práctica. Cada uno tomó su motocicleta y de manera individual se les impartió lo siguiente. La manera correcta de parar la moto cuando se cae. Técnicas generales de manejo Calibración de llantas y seteo de la motocicleta, entre otros puntos importantes. Veamos estas imágenes y escuchemos cuáles fueron sus impresiones. Hola amigos de Pasión por las Motos, hoy nos encontramos haciendo el curso de manejo de nivel 1 de tierra. Mi nombre es José Andrés Pinto y yo soy el instructor certificado para BMW Guatemala. Lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio de control y dominio de la moto. Y los quiero invitar a que el próximo mes los que quieran pueden apuntarse a este curso donde aprenderán técnicas que les ayudará a dominar y entender mejor su moto. Así que acompáñenme en esta clase. Hola, buenos días todos los televidentes de Pasión por las Motos. Yo soy Manfredo Vila, estamos aquí en una finca en el Tejarchi Maltenango participando en un curso de manejo de tierra con el instructor José Pinto. Estamos disfrutando mucho de este paseo y este entrenamiento que estamos recibiendo. Ha sido muy fructífero para todos aquellos que no habíamos recibido el curso. Creo que es de bastante valor y para adelante y gracias Pasión por las Motos por la cobertura. Buenos días, el curso ha sido muy bueno. Hemos aprendido técnicas de diferente tipo de manejo en tierra, en grama, experiencias que uno no conocía que tenía la habilidad de poder realizar, diferentes tipos de destrezas que se están desarrollando. Muy bueno el curso, los invito a que participen en el mismo y a que vean Pasión por las Motos. Bueno, pues aquí estamos en el curso que está impartiendo BMW Motorrad. Hago una invitación para todos los que quieran venir a este curso. Es muy bueno, para mí es la primera experiencia que estoy acá en este curso de tierra. Está aprendiendo uno varios tips de los que uno no sabía, como levantar la moto, zigzajear en la moto, manejar de pie, que es manejar parado, perdón, que es lo esencial en el terreno de tierra. Y antes de irnos a nuestro último corte comercial, quiero recordarte que tienes que utilizar el mejor lubricante, Top One Action 20 W50, que es semisintético y está avalado por la Federación Internacional de Motociclismo. Está diseñado para los motores más exigentes del mercado, así que no te olvides solicitarlo en el próximo cambio de aceite de tu motocicleta. Es momento de ir con mensajes importantes de nuestros patrocinadores, pero no te muevas porque nosotros ya volvemos. La moto para mí es un tesoro, es lo más preciado para mí. Quisieras extender las manos para ir sintiendo el viento que te pega. Es sentir esa libertad e independencia. Bajar el cambio o subir un cambio, seguir al mismo paso. Solo acelerar, sentirme bien, acostarme en una curva. ¡Gracias! 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 Motocicletas, repuestos y mucho más La marca Gas Gas nace desde sus raíces a la competición en los modelos de trial y enduro Por lo tanto toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades Es una moto europea fabricada en España Utilizada en muchos campeonatos mundiales Recuerda que si tú quieres ser un campeón debes utilizar Gas Gas Porque Gas Gas siempre te da más Para mayor información puedes comunicarte al teléfono 2366-2165 O ven a 17 calle 1122 de la zona 10 O también puedes escribir al correo ventasgasgas.gmail.com O ingresar a Facebook como Gas Gas Guatemala Honda tiene una nueva agencia con la finalidad de poder seguir brindándote el mejor servicio Y cada vez estar más cerca de ti Y sabes, esta agencia está ubicada en Centra Norte Así que si vives por acá, muy cerquita de esta agencia Pues te invitamos a que la conozcas Y si quieres ver un poquito más de detalles de la nueva agencia de Centra Norte Te invitamos a ver la siguiente nota Honda abre su nueva tienda número 23 en las instalaciones de Centro Comercial Centra Norte Esta marca tan reconocida sigue brindando el mejor servicio a todos los guatemaltecos Por supuesto ofreciendo sus mejores modelos y marcas de motocicleta Y por supuesto con el mejor respaldo Así que no te muevas porque precisamente en estos momentos Se va a llevar a cabo la inauguración respectiva de esta nueva tienda Así que acompáñame ¡Gracias! 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 Le doy la cordial bienvenida a Luis Alberto Quien es el gerente de Mercadeo Bueno Luis, por fin se llegó el día de poder inaugurar una nueva tienda más de Honda Bueno sí, estamos el día de hoy aquí presentes en Centra Norte Muy contentos aquí pues esperando a todos nuestros amigos de todo el sector De la zona 18, zona 6 y zona 17 de Guatemala Excelente, bueno sin duda alguna es un punto bastante estratégico Para poder inaugurar una tienda, verdad, acá en estas instalaciones Pero cuéntame cómo surgió la idea ¿Cómo planificaron ustedes poder instalarla en este lugar? Bueno, vimos la necesidad de nuestros clientes Que realmente no estábamos tan cerca de ellos El cual pues estuvimos visitando varios lugares Hasta que se nos dio y encontramos este centro comercial Que realmente es una maravilla El tráfico de gente Cuenta con restaurantes Para pasarla bien con la familia Y sabíamos que cuando íbamos a abrir Que la gente iba a estar contenta Y en efecto así sucedió La gente esperaba mucho la marca Honda con ellos cerca Muy bien, sin duda alguna pues es una de las marcas más comerciales En todo Guatemala y por supuesto a nivel mundial Finalizamos con una invitación especial para todas las personas que nos están viendo Bueno, los invitamos al centro comercial Centra Norte En el segundo nivel Enfrente del Cafetalito Pues aquí estamos aquí con todos nuestros modelos Con la nueva CB190R Pues que es un modelo que ha despegado muy bien Y pues que se apuren porque o si no se van a quedar sin su moto Bueno, excelente Amigos apasionados por las motos ya están enterados Los esperamos en el centro comercial Centra Norte En la nueva agencia Honda Continuamos con más En estos momentos me encuentro con Rodolfo Redondo Quien es el gerente de ventas por supuesto de Honda Bueno, Rodolfo, cuéntame ¿Qué podemos encontrar en esta tienda? Muchas gracias Aquí podemos encontrar motos de todo tipo Tenemos motos Sport como la Indicta, la CB1, la Stoner También tenemos la nueva CB190 que está muy linda Con todas las luces de LED ¿Verdad? Y tenemos motonetas, tenemos motos chopper Y también tenemos fuerza motriz Muy bien, excelente Cuentan con algunos planes de financiamiento Para que todas las personas que nos estén viendo Pues estén enterados por si quieren adquirir una motocicleta Honda Claro, contamos con financiamientos hasta 36 meses Y trabajamos con varias financieras y bancos del país Muy bien, y los horarios de atención y los días ¿Cuáles serían, Rodolfo? Cuéntame Vamos a estar trabajando de lunes a sábado De 9 de la mañana a 7 de la noche Y los domingos también abiertos De 10 de la mañana a 7 de la noche ¿Finalizamos con una invitación? Sí, muchas gracias Los invitamos a venir a Centra Norte A nuestra tienda en el segundo nivel Muy bien, Rodolfo Muchísimas gracias Pero bueno, amigos de Pasión por las Motos Están cordialmente invitados Para poder visitar esta nueva agencia Por supuesto que abre las puertas Honda Continuamos con más Y bueno, amigos de Pasión por las Motos Ustedes ya están enterados Que una nueva agencia de Honda Les abre las puertas en el centro comercial Centra Norte En zona 18 Por supuesto, lo pueden localizar En el segundo nivel de este centro comercial Tan reconocido por todas las zonas aledañas En la entrada y salida sobre la ruta al Atlántico Bueno, nosotros continuamos con más del programa Porque Honda vive la... Pasión por las Motos Los amigos de ACBC Bikers Celebraron otro desayuno Con la nueva serie Testimonios Un tiempo para conocer Todo lo que Dios ha hecho en sus vidas Y por supuesto Para hacer reflexionar a más personas Vemos a continuación los detalles De todo lo que sucedió en esta reunión ACDC Bikers Celebró su desayuno número 74 Y dieron inicio con la serie Testimonios En donde los invitados especiales Relatan la forma en que Dios Ha cambiado sus vidas Y de esta forma Incrementar la fe de los asistentes Para que también puedan creerle a Dios Por su milagro Veamos cómo les fue en este evento En el que asistieron alrededor de 50 bikers Buenos días Nos encontramos en esta mañana En Hacienda Los Volcanes Compartiendo con ACDC Fue una mañana maravillosa Y de mucha bendición Pues pudimos compartir un testimonio Donde Dios nos habla a través de la fe Fue una mañana maravillosa Donde a través de la palabra Pudimos recibir que tenemos un Dios de poder Que si le creemos Él siempre tiene cosas para nosotros Les hacemos la cordial invitación Para que dentro de 15 días nos acompañen Nos reunimos en La Puma Y por favor Acepten la invitación Porque van a ser de bendición Y van a ser edificados A través de estos desayunos Que tengan buen día Y estamos en Pasión por las Motos Bueno, mi nombre es Luis Arturo Melgaro Y hoy participé en actividad de ACDC Y creo que es un ministerio Que está llevando una gran bendición A muchas personas Así que yo pude contarles hoy Lo que el Señor ha hecho Aparte de lo que ha sido mi testimonio de vida Mi esposa fue diagnosticada Con un cáncer muy avanzado Sin embargo Pues el Señor se mostró nuestras vidas De formas sobrenaturales Y el Señor hizo grandes cosas En medio de todo ello Al final mi esposa Pues partió a la presencia del Señor Después de tres años y medio En el que pudimos disfrutar De muchas de las bendiciones Y de las promesas que Dios nos había hecho Y a raíz de eso Iniciamos un ministerio Que se llama Doblemente Vencedores En el cual pues llevamos un mensaje De fe y de esperanza A las personas que puedan creer Que al que cree en Dios Todo le es posible Que no hay nada difícil para Dios Y que en Él podemos esperar El cumplimiento de cada una de sus promesas Así que Dios los bendiga En todo lo que hagan Y que todo lo que hagan Sea para darle la gloria a Dios Muchas gracias ¿Qué tal amigos? De Pasión por las Motos Queremos invitarlos A lo que es El próximo domingo 19 de junio Para estar allá En la Colonia 1 de julio Haciendo lo que es la recaudación Para Fabián ¿Verdad? Soy Eliezer Gamaliel El presidente de Speedbiker Mi compañero de Ironhands Y Biker Family Estamos unidos en esta noble causa ¿Verdad? Nosotros vivimos ¡La Pasión por las Motos! Andrea Viste de Motik BRC En donde encuentras accesorios Y trajes de las reconocidas marcas A nivel mundial Para que siempre tengas El mejor rendimiento en la pista Visítanos en Zona 4 Galerías Prima Y Boulevard Liberación Queremos recordarte Que ya se encuentra disponible La edición número 33 Del periódico Pasión por las Motos En Guatevisión Puedes encontrarlo En los restaurantes de prestigio En las gasolineras En los centros comerciales Y por supuesto En todas las agencias De motocicletas Y la mejor noticia Es que es totalmente gratis Bueno Andrea Amigos en casa Lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Pero quiero recordarles Nuestras redes sociales Porque seguimos muy pendientes De ustedes De lo que nos escriban Para nosotros es un gusto De verdad Saber su opinión Y bueno les digo Si utilizan Twitter Arroba Pasión Motos Si utilizan Instagram Arroba Pasión por las Motos Y si utilizan Facebook Que es nuestra página Pasión por las Motos Guatevisión Ya lo saben No tienen excusa Para no escribirnos Además queremos agradecer A Salón Zoe Que se encarga siempre De nuestra imagen De mantenernos bellas Visiten Salón Zoe Ahí pueden encontrar Desde un manicure Pedicure Su imagen Su cabello En fin De todo Para verse siempre guapísimas La dirección aparece en pantalla Hagan su cita A los números también Que aparecen en pantalla Además quiero recordarles Y hacerles la invitación Que nos visiten A la agencia Pasión por las Motos Pasión por las Motos Guatevisión Estamos ubicados En el kilómetro 22.5 Carretera El Salvador En el centro comercial Ecoplaza Local número 7 También quiero recordarles Nuestros horarios De transmisión El programa estelar Los días sábados A las 9 y media De la noche Los domingos Con repetición A la 1 de la madrugada Y a las 4 de la tarde Yo soy Andrea Sandoval Yo soy Angie Guevara Y esto fue Pasión por las Motos Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!